¡Hola chicos! Sean todos muy bienvenidos una vez más a nuestro programa AD7 Devocional. ¡Qué hermoso es que podamos buscar a nuestro Padre Celestial en cualquier momento del día! La matutina de hoy, 28 de marzo, lleva por título Testimonio. El versículo se encuentra en Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Stuart Holden estaba dirigiendo unos servicios religiosos de reavivamiento en Egipto y en una reunión le preguntó a un oficial del regimiento de Haaland cómo había llegado a ser cristiano. Como respuesta, el oficial contó esta anécdota. Había un soldado raso en nuestra compañía que fue convertido en Malta antes de que nuestro regimiento saliera hacia Egipto. Por tal razón, todos nos burlábamos de él. Una noche, el cristiano volvió de su puesto de sentinela, cansado y mojado, pero antes de acostarse, se arrodilló para orar. Mientras oraba, yo le arrojé mis dos botas a la cabeza, pero él siguió concentrado en su oración. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré mis botas junto a mi cama bien lustradas. Esa fue su respuesta a mi mala conducta. Este modo de responder produjo en mí una constricción terrible. Ese día entregué a mi corazón al Cristo y fui salvo. ¡Qué ejemplo de cristianismo! San Pablo aconsejó a los hermanos de Roma ser bondadosos y procurar siempre lo bueno, aunque recibieran el mal de otros. Él vivió bajo emperadores perversos, como Calígula y Nerón, pero no los aborreció. Al contrario, ganó con versos en la casa de este último. Eso es predicar el Evangelio, el gran poder de Dios para la salvación. Los cristianos no tenemos derecho ni permiso de hacer el mal. Nuestro Señor nos compró para ser como Él en pensamiento y acción. Hacer el bien a quien nos favorece de su mano, hacer el bien a quien nos ofende es divino. Hacer el mal, porque nos hicieron mal, es caer en el fuego del mal. Hacer el bien al enemigo es prevalecer sobre su maldad. San Pablo escribió al respecto, Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuegos, amontonarás sobre su cabeza. ¿Cuál será la gota que hoy debemos lustrar para atraer a otros a Cristo? ¡Qué hermosa matutina! Es por eso que te invito hoy, amigo, que puedas hacer el bien sin importar a quién. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Recuerda que puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. AD7 Devocional. Estaremos muy pendientes para responderle. Que Dios les bendiga.